Traileros y transportistas de productos perecederos y de construcción que abastecen a la isla son afectados debido a que la empresa Transcaribe que es la única y de forma lamentable que realiza el servicio de cruce de carga de Calica, Cozumel y viceversa, decidió no brindar el servicio el día de hoy porque supuestamente había entrado un norte y cerraron el puerto por la capitanía que detenía las operaciones navieras, medidas de seguridad sin fundamento porque las condiciones climatológicas son favorables para cualquier tipo de navegación, lo que hace pensar que esta empresa monopólica hace y deshace a su antojo, sin embargo los conductores de camiones manifiestan que la situación los perjudica económica y familiarmente. Pues si nos afecta el trabajo que ya lo acabamos y necesitamos estar en otro lado, ahorita debemos trabajar en Cancún pero pues hasta nuevo aviso que se abra la navegación, de cierta manera pues creo que a todos los transportistas igual es parejo esto, pues que hasta nuevo aviso Nos dijeron que es difícil que salga desde las 11 de la mañana y yo estoy aquí desde las 3 de la tarde de ayer Si puto estás aquí y puto estás gasto y gasto y no ganas, ahora quien dice de que aquí está el patrón, puto venga el patrón que te dé algo para comer, cuándo y dónde, estás perdiendo Estás perdiendo y si no viajas no ganas, pues dicen que si va a haber cruce pero que se calme el aire, pero cuándo, pero nosotros no hay que girar para ganar, si no ya lo pelaste No hay ingreso, no hay entrada, no hay gasto y gasto y gasto y ¿qué quieres hacer? ¿Con quién peleas? Según íbamos a salir hoy a las 6 de la mañana pero no salimos, nos deja bajos rendimientos, siempre que eso estamos al porcentaje y no ganamos, ahí perdemos Nada más que yo pueda e inmediatamente pasamos para allá y ya te deposito, que esperemos, que hay marejada y supuestamente que no nos deja, no hay ferry, que no ha podido salir de Calica Efectivamente está muy feo el tiempo y no podemos pasar, si logramos pasar pues inmediatamente te estoy haciendo tu transferencia Para Canal 10 informó Jorge Cupul Imágenes, Julio May